Eh, llegó el pastor, llegó el pastor, llegó el pastor, el pastor, el pastor, yo, el educador, el pastor, llegó el pastor, el pastor, yo, yo le bendiga, Barón, aleluya, barón, Dios lo bendiga a usted también, bienvenido el pastor, yo, pero Barón, Barón, la naturaleza que se, que se ha enseñado, eh, ensañado, ensañado en contra del negro ¿qué pasó? a los reyes magos, varón le preguntan que por qué había unos prietos y los otros dijeron ¿y quién va a caer en los juguetes? ese no era Melchor no era el moreno no, Baltazar ¿y qué es lo que traía ese? oígase, ya ni se sabía ese traía mirra ¿quién usa la mirra, varón? la mirra el oro lo trajo a otro y alicienzo a otro ¿pero quién usa la mirra, varón? aparte de negro tacaño ¿por qué quién usa esa vaina? por eso mismo, varón el pastor Joe, manín manín, ¿qué es lo que con qué es lo que? hágale la vuelta, manín venimos a montar pilas, manajo oye, para que usted vea que estas pilas como es ayúdame, metro ya lo sabe, viene allá, varón vamos a empezar vamos a empezar a montarla pura como la montamos todos los días, varón bien, bien porque hay que llegarle a la bendición y para llegarle a la bendición hay que poner la vuelta en la mano del Señor Jesús así bien música, actitud de oración del paso yo de oración, varón padre amado señor que estás en los cielos te alabamos te bendecimos y te glorificamos también te damos la gracia la gracia por permitir no estar aquí llevando tu palabra a todo el mundo y te decimos Señor que estamos aquí haciendo tu voluntad aunque haya gente que crea lo contrario así que todos los tuteros que estén escuchando en esta hora, varón si sienten que tienen alguna enfermedad algún problema que se acerquen a ti Señor porque tú eres la solución tú eres la llave Señor que abre la puerta de todas las situaciones negativas que tengan todos los tuteros te damos la gracia por permitirnos cada día estar en tu mundo para poder hacer tu vuelta y tu voluntad en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén El pastor, pero bien el pastor y yo es el pastor es el pastor es el pastor el pastor y yo el pastor y yo sigo el total en mi voz buscando su diezmo Marao oígase, oígase, oígase para que usted sepa que esta vuelta es de Cristo no mía y para que haga la real diligencia cuente venimos con el salmo ciento cincuenta bajo el tono, eh el salmo salmo ciento cincuenta no lo voy a escuchar yo conozco el salmo veintitrés el noventa y uno veintiuno Marón, es porque la gente cree que esta vuelta no es de Cristo y yo le digo a todo el mundo que esta vuelta si es de Cristo porque hay muchas formas de llevar esta vuelta del Señor a la gente para que la gente se acerque a los pies del Señor bien Marao que reza el salmo ciento cincuenta dice lo siguiente ese es el último el último salmo así que cualquiera que lo quiera buscar lo busca por ahí hay un salmo que es riquísimo el salmón y hay uno que es malo que es salmonella ah también y hay uno salmocho hay uno que es saladísimo salmolida entonces las palabras de Dios se lee en el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo amén dice alabad a Dios en su santuario alabadle en la beneficencia de su firmamento alabadle por su proeza alabadle conforme a muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina varón alabadle con salterío y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerda y flauta alabadle con címbalo resonante alabadle con címbalo de júbilo todo lo que respira alabe a Jehová aleluya 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 varón eso es para los que montan la vuelta y le dicen a uno que eso que tú estás haciendo no es de Cristo de que es que hablar la palabra de Dios como uno la habla de que es que no es de Dios ay que tiene que ver eso decían de reggaetón manao manao decían de reggaetón que reggaetón no era bueno más ahora yo he ido a mucha iglesia hasta pentecostales con raperos cristianos a decir la palabra de Dios varón en el nombre de Jesús amén varón oiga eso es verdad hay muchos cantantes cristianos que son así de embocero porque así como yo le decía la palabra este muchacho que vende ahí en el monumento Marco Ayaroide ah Marco Ayaroide él viste hasta juvenil como un yo muy a la moda vuelvo y te digo al cielo no se llega haciendo se llega haciendo siendo es que es que es que es que es legal del manín de la vuelta le llega al cielo es que es legal de Marmú ya manao pero engaña oiga varón así como decía las palabras que le dije el otro día es fuerte te dice valiente que yo seré contigo le podría decir manga tu tabla y haz tu vuelta que yo te vaqueo es lo mismo varón oh y además me gusta porque el salmo dice que alaben a Dios eh pastor con lo que sea con lo que aparezca y de forma contenta porque lo de Dios no puede ser aburrido como dices tú claro porque entró la guira la pandereta todo lo que encontrar anda ahí alabando a Dios manao hay gente que no sabe una cosa el 80% de la población es la juventud y si usted no tiene una forma de mangarle la vuelta a la juventud como usted quiere que la juventud llegue a los pies de Cristo es verdad bien ahí hay que atraerlo por lo que más le gusta por ejemplo si le gusta el vocablo urbano como usted se expresa mano claro mi hermano oiga se le voy a montar una vuelta si usted escucha esta palabra en los hijos de tuta y le llega a la vuelta y quiere llegar a la iglesia yo me encargo de llevarlo a la iglesia más yo no soy el que lo arrepiente a usted si no es la palabra de Dios la que hace su voluntad en usted y le hace la vuelta y ahí usted viene y dice manao pero yo yo estaba en lo que era incorrecto y voy a cambiar yo nomás me encargo de traerlo a usted a donde Cristo de ahí para allá se encarga Cristo usted sirve de conexión de esa persona con Jesús claro porque para que usted le llegue a esta vuelta si usted es una gente joven y yo vengo y le hablo a usted de símbolos resonantes usted no va a saber lo que es eso pero ni idea pero si yo le digo a usted si usted haga rimonta a la pura con un video un reggaetón usted ya sabe que lo que con que lo que con que fue sabe que yo soy medio rock izquierda usted me excusa pero yo difiero de usted en ese aspecto cuando tú tratas de persuadir a alguien con algo es porque tú no estás seguro de lo que estás haciendo o tú no estás seguro de que tu producto en el caso de que sea un producto tiene la capacidad de convencer con el simple hecho de lo que tú vendes tú tienes que buscar otra alternativa para que la gente le llegue a eso pero al final al final llega ojalá dice que el fin no justifica los medios o sea que al final lo que tú quieres es que llegue lograr ese propósito ahora varón yo difiero de usted por una sola razón ¿cuál será pastor? porque yo he ido a campaña en la cual se predica la palabra del señor campaña de manín una campaña de la iglesia y se le predica a los tígeres de los reales códigos y hay muchos tígeres llegan a los pies del señor y se quedan varón así como hay muchos que no llegan hay muchos que llegan y hoy son de los mejores pastores bien bien hay una cosa que tú tienes que entender y los problemas de los seres humanos no somos productos bien somos circunstancias y hechos entonces cuando tenemos una vivencia que nos está matando que tenemos pecados por dentro que tenemos problemas y ya tú lo he intentado todo ¿qué es la única solución que te queda? no entonces ahí me gustaría me gustaría conversar con la audiencia a par de veces ¿cuándo tuviste la necesidad de buscar de Dios? ¿cuándo fue ese momento que tuviste que tú sentiste ya esa necesidad como que tocó fondo exactamente hasta aquí llegué y necesito de Dios ¿cuál fue ese problema que te sumergió tan profundo tan profundo que tocaste fondo y ahí tuviste que darle la boca al señor porque ya vente esto eres verdugo yo he escuchado gente que su problema no es de dinero porque la mayor parte de las personas es por dinero el problema tiene problemas económicos tiene la familia que se le está llevando el diablo un muchacho enfermo yo he escuchado gente rica que dicen yo lo tengo todo y siento como que me falta le falta algo le falta eso pues la respuesta la respuesta es Cristo Manao oiga así como le dije que de modo según segunda de Corintios cinco diecisiete de modo que según no esté en Cristo nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas llegue donde Cristo que Dios lo hará un hombre nuevo bien son palabras del pastor el pastor el pastor el pastor el pastor predicando bendiciendo el pastor el pastor yo la real vuelta pastor nada un mensaje para el fin de semana finalmente para toda la audiencia Manao llégale a la vuelta vaya a la iglesia lea la palabra de Cristo haga lo que le dice la palabra y deje de estar mangando los códigos que no son porque este mundo está mal así como está matando a todo el mundo eso mismo están haciendo los jóvenes no nos sumemos más a los jóvenes que no son de progreso seamos jóvenes de Cristo y de progreso en el nombre de Jesús Amén Amén Amén